Ayúdenme a cantar este número que yo lo he dejado ya como una especie de himno para mis presentaciones. Ese es un reproche en nuestro querido nombre de hoy. El meditador y listas noches, la nostalgia que sentí de ti, la vista de norte, ya no me invadí tu pensamiento. Y la terrible soledad ya es pasajera, por eso ahora estoy dispuesta a descubrir que ya no hay una estrella. Detrás de tu voz, de un mundo nuevo, se ha destacado para la gran felicidad. El meditador y listas noches, el meditador y listas noches, el meditador y listas noches. ¡Vamos! 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 ¡Gracias!